¿Tú me vas a enseñar cómo hacer este trabajo? ¿Galletas? ¿A dónde vas? ¿Sabes cómo dirigir la vaca? ¡Uy! ¿Así es que se dirige? ¡Se viene para acá! ¡Se viene para acá! Hoy madrugamos porque por primera vez vamos a ir a un verdadero rancho mexicano Y hoy estamos en verdad súper felices, demasiado felices Porque vamos a tener la experiencia de nuestras vidas Acá vamos a llegar a este maravilloso lugar ¡Miren! Segundo, yo no tengo botas puestas y ya me dijeron que me voy a enlodar un montón Pero miren, saluden aquí Vamos ahorita a adentrarnos a la montaña Porque ahorita vamos a ordeñar vacas Vamos a cocinar acá en el rancho Vamos a compartir con la gente Vamos a ir a cortar nopales Gente, hoy el día va a estar intenso y va a estar demasiado bueno ¡Hola! ¡Ay! ¿Miren quiénes nos acompañan hoy? ¿Acá está Manuel? Sí Manuel Mil Santos García Y acá está Milka, ¿verdad? Miren su cabello, se parece a Pocahontas Tiene un cabello hermoso ¿A dónde vamos hoy? Al cerro Vamos a ordeñar las vacas Es difícil este proceso Pues no, la va a ser difícil para usted ¿Ya llegamos? Ya parece que llegamos O sea, aquí adentro, aquí para allá Se van a bajar ¡Uf! Aquí estamos Bueno gente, aquí estamos Aquí nos dejó el auto Y vamos a lo bueno Miren, ahí vienen mis amigas, ¿ves? Vienen corriendo a saludar Ustedes como hacen todos los días, se vienen por aquí Se levantan temprano Como a las 7 y se toman el café ¿Qué es esto que vemos acá? Esto viene siendo Milpa Es Milpa, ya de ahí va a crecer Ya cuando está más grande que Espigua Ya va a salir la mazorca Gente, hay que pasarnos por aquí, supongo Conchita, ¿cómo le hago para caminar y no pisar el popó? ¿Cuál es el popó y cuál es la tierra? Observen Es enorme Esto que está acá ya me dijeron que es popó, es diferente Yo creo que ya pisé varias Miren eso Miren eso ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Sabes cómo dirigir la vaca? ¡Uy, no! ¿Así es que se dirige? ¡No! ¡Cuidado, dice! ¡Se viene para acá! ¡No, no, no, espera! Se va a venir para acá Galleta, ¿a dónde vas? ¿Tú me vas a enseñar cómo hacer este trabajo? Primero, préstame tu sombrero ¿Cuál es tu nombre, mi amigo? Neftalí ¡Neftalí! Neftalí, ponme el sombrero, pues Soy digna ¿Y a mí no me lo pones? ¿Me lo prestas? Neftalí, ¿me vas a enseñar tu trabajo? ¿Cómo es? Yo vi que tú Le decías a Galleta ¡Muévete! Y Galleta se movía ¡Uf! ¿Para qué se venga para el correr? ¿Para que la ordeñe? ¿En serio? ¿Y tú sabes ordeñar? No ¿No sabes? Pero sí sabes dirigirla Sí, sí Tú eres un buen gerente, ¿verdad? Sí ¿Cuando seas grande, qué quieres ser? Ordeñador ¿Ordeñador? ¿Ese es mi Neftal? Vamos, Neftalí, me vas a enseñar hoy, ¿ok? ¿Sí? Vamos, pues ¿Qué es esto, Neftalí? Un bote ¿Y qué hace allí eso? ¿Qué hay adentro del bote? Leche ¿Leche de qué? De vaca ¿Quién la sacó? Las vacas ¿Cómo se saca? ¿Cómo se hacen las manos así para sacar? ¿Es fácil o difícil? Unas duras y unas fáciles ¡Ay, Dios mío! Yo quiero una fácil Ahí anda una ¿Ahí anda una? ¿Cuál? Esa ahí Esa la cuerva ¿La cuerva? Esa no, esa se llama la charula, la que está para allá ¿La blanquita? Sí ¿Y esta? ¿La negrita? Sí ¡Ey! Lo primero que voy a hacer es tocarla aquí No, no, no ¿No? ¿No se puede tocar? O sea, sí da por tocar Pero si la tiene más roga Esto como para controlar un poquito Es que para los que no agarran Así que mejor Ve al grano de allá abajo Pero están así Es que están en la bolsa Me siento aquí, ¿no? Sí ¡Ay! Me da hasta miedo agarrarla Con el bote Con los pies agarran ¿Qué? Con los pies agarran ¿No te hace? Cierra los pies ¿Los puedes detener así? Ajá O con la rodilla No me va a patear ni nada No No Agarra esto Y hazle fuerza aquí En un ángulo así Ajá Para tener el ángulo Ajá El ángulo de la... Sí Ay Dios Hasta el sonido me ha asustado Me ha asustado ¿Y estás segura que la vaca No se ha dado No se ha dado Apreto aquí No más no No tan reto Ay, nunca había tocado esto Bueno, es que se me ha dado No te vayas, ¿ok? Quédate conmigo ¿La aprieto? Sí Un momento decisivo En la primera ordeñada Ay, ya no Ay, ya no sale No, ya no sale Como así abajo, creo Échale un poquito por rato ¡Eso! ¡Ya salió mi tercer chorro! Yo creo que aquí todos se van a reír de mí Miren el chorrito ¿Puedo agarrar dos? Sí ¡Epa! ¡Mira esto! ¡Mira! Y salió bastante, ¿lo viste? Demuestra poder ¡Epa! Mira ¡Epa! Señoras y señores ¿Tú me ves allí? Sí Me vas a despedir, ¿ok? Y esta que está acá La puedo ordeñar también Ya se le acabó la leche, ¿ok? Y me toca aprender mucho Porque si yo vengo a trabajar aquí Todos los días Voy a dejar a toda esta familia en quiebra O sea, no puedo más Para que ella pueda comer tranquila Sí Mientras Que coma tranquila Mientras vamos Tratando de ordeñarla Sí ¿Ese será al ladito? Ay, a la vida Aquí le doy a esta Sí A ver, vaquita Quédate tranquila ¿Elle me puede hacer pupi aquí? Que salga y quiep Ajá Sí, de repente ¡Ey! No, no, no Después de aquí La llevamos a los botes Y ya Ya llegamos al termo Y ya la entré Y ya el termo ya se encarga Ya de venderla No sé A quién A quién A quién La vende Yo la llamo Yo la llamo ¡Gancho, gancho, 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 gancho! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, gancho! Esa Miren cómo la metí Ya me hace caso Esa es mi vaca, ¿ok? Se llama gancho Vamos a darle de comer A la blanquita que está allá Porque no sé Parece que Tiene miedo Venga, blanquita A ver A ver Miren la carita Se quiere llevar el Este sería como el chupón Se quería llevar ¿Cómo lo hice? Pues Muy bien No, la corría a ella ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo muy bien Bueno Neftali dice que yo lo hice bien Para ser mi primera vez ¿Crees que lo hice bien? ¿Me contratarías aquí en tu rancho? ¿Sí? ¿Y cuánto me pagarías? Veinte pesos ¿Veinte pesitas, Neftali? ¿En serio? Eso es Gracias, Nefta Ya sé que voy a trabajar para ti, ¿ok? Y ahorita vamos a ir a cortar nopales De hecho Lo que vamos a comer Lo que vamos a consumir Nuestra comida Lo vamos a llevar De acá del campo Del monte Como le dicen Como cuántos nopales Nos vamos a llevar acá ¿Traes un tanque? Es que se me olvidó El bote chiquito ¿Toda la vida Te has dedicado a esto? Pues desde que nací Mis padres Siempre han tenido acá Y normalmente ¿Cómo sería un día tuyo? Un día normal ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces durante el día? ¿A qué hora te acuestas? ¿Cómo sería? En el día Pues me levantaría Como a las siete y media Ya me vendí a ordeñar Como venimos que a las ocho Y ya Llegando Ya hacemos los labores Todo lo que sea La ordeña y todo eso Ya llegando Me pongo a almorzar A limpiar la casa Hay a veces que Que tengo Bueno, o sea Hay días que los tengo ocupados Y hay días que no Por ejemplo Cuando no los tengo ocupados Pues ya recojo la casa Y ya no tengo nada que hacer Sí Ya está Lo que vengo la tarde Otra vez a ordeñar Llegando Ensayo Otra actividad Y ya Bueno, hemos llegado aquí A nuestra bendición Voy a cortar La que me voy a comer ahorita Acabo de ver una que me gustó Una que tiene forma de corazón Chequen esta belleza Ahí está Uno más Ahí tengo mi nopal Eso es lo que vamos a comer hoy Y vamos a ir a la casa Lo vamos a cocinar ¿Sí nos puedes contratar o no? Sí, sí los puedes contratar Pero con paga sin pagar Pero no va a haber sueldo ¿Por qué? No me vas a pagar con nopales Porque las vacas no dejan No dejan tanto Páguenme colegio Oiga, usted como nos vio trabajar ¿Lo hicimos bien? No, sí Sí, sí Si no contrataría un poco Yo creo que sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! Quea gente. ¡Oh! el lugar que acabamos de ver es en donde llega la leche toda la leche que es ordeñada llega a este lugar y de aquí se la llevan en pipas y ya luego la procesan la convierten en queso yogur leche para beber todos los derivados que conocemos de la leche y ahora estábamos caminando aquí en el rancho miren así es la vida aquí gente feliz y tranquila olvídense del ruido de los buses de los carros de la gente no 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 aquí la vida está buena y se te gusta te está gustando cuéntame te está buscando la experiencia me encanta me fascina me recuerdo mucho al pueblo de mi abuela al pueblo de tu abuelita es la calidad de vida también es importante y yo lo que he podido ver nuestro recorrido aquí es que hay calidad de vida exactamente es que hay paz mental hay tranquilidad y acá en manuel qué tal y esta es la vida de rancho mismo ahí le yo a mi mamá que es lo que te gusta jugar a ti pues las a las escondidas las trajes a las canicas a los tazos en la ciudad hemos perdido esas costumbres y eso tan bonito que es compartir con otras personas que es calor humano que puedes tener con otro amiguito con otra amiguita esos juegos tradicionales esos juegos de antes se han perdido muchísimo gracias a la tecnología en cuanto a esto si pienso que es importante que recobremos esa parte humana de nosotros y que nuestros niños vuelvan a jugar es mejor jugar con así con los amigos con un teléfono y ahora gente ya regresamos a la casa verdad si seguimos en el rancho pero ya no estamos donde las vaquitas no cierto estamos acá en la casa acá donde viven acá es el día a día gente un cartón y la la leña para encender de donde sacas el agua y el pozo le pertenece a ustedes o a todos todos los que no se quitan a los ejidatarios nada más se quedan las personas que tienen parcela de río primero hay que quitarle todas las espinitas sí y es medicinal pues de hecho lo usan para muchas cosas hay champú jaleas nopales en el míbar sacan cremas también de lo que he visto yo en la televisión bueno gente seguimos aquí en el rancho y hago esta pausa para conversar un poquito para ustedes y para explicarles un poco el objetivo de estos vídeos que al final del día es poder mostrarles a ustedes cómo es el estilo de vida de diferentes personas aquí en méxico no solamente en la ciudad sino también aquí en el rancho la verdad yo siento que nosotros como seres humanos somos muy privilegiados sin importar el lugar nos tocó vivir lo importante es realmente sacar el mayor provecho y lo que me ha encantado de aquí de la vida de aquí es la felicidad y la alegría de la gente la simplicidad llegó la hora de hacer los nopales vamos a hacer el asunto que le ponemos acá rara el nopal y que se me va de la mano porque es súper baboso para asarlo se le pone su sal es como sábila gente yo he tocado sábila pero los palas y no había tocado nunca aquí en el comal ya está todo esto es lo cool de este tipo de tecnologías ok tienes el comal y aquí puedes poner tus verduras tu comidita también pones el café pones todo aquí calientas todo a diferencia de una estufa tradicional nadie me ha enseñado yo solita ok creo que cierro acá el cartucho para que no se puede es para mí de mi tortilla tarán qué tal aquí eso qué tal a la poca así nada más sí no me quedo tan perfecta es un trabajo arduo no es tan sencillo pero estoy tan feliz de que puedo tener la oportunidad de aprender a hacer todas estas cosas es muy divino bueno gente por acá ya casi está la mesa verdad por acá ya estamos sirviendo frijolitos ya los nopales se los ponen al gusto siempre muchísimas gracias acá ya tengo mi ya me sirvieron tiene choricito ay qué rico de verdad ya ya tengo hasta voy a meterle ya este frijolito gente mmm 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 está picante no que no tenía picante te engañaron tiene el nivel de picante si tiene un poquito dijeron un poquito pero ya saben cuando en México dicen un poquito agarrense aquí tengo una tortillita hasta sale el humito miren eso qué rico acá estamos comiendo unos frijolitos todo es de aquí todo es del monte del campo el cafecito de olla no puede faltar en serio ya lo probé lo siento pero tenemos demasiada hambre fuimos a trabajar muy duro el campo ordeñando verdad jajajaja y ahora merecemos un buen café ah qué delicia dónde quedó el nopal jajaja miren en qué se convirtió esta delicia que nosotras mismas lo bajamos del árbol de la planta de nopal aquí está gente esto es lo que vamos a comer ahorita de verdad muchas gracias estamos tan felices gracias por de verdad dejarnos venir acá en serio si de bien se come aquí todo del campo ok todo del campo aquí la vida de rancho es diferente a la de la ciudad si usted pudiese elegir entre el rancho y la ciudad con qué se queda no pues yo con el rancho muchas gracias por dejarnos venir a tu casa a tu rancho y poder tener esta experiencia tan bonita de verdad sí alguna vez habías recibido algún extranjero acá no no ustedes son las primeras ¿cómo te sentiste? bien bueno estoy contenta porque pues ya para que conozcan de nuestro rancho son bienvenidos bueno yo de cuando he ido así a la ciudad que va uno a Lagos bueno hice uno al pueblo verdad en vez de estar me ha tocado quedarme allá y pues es mucho ruido o sea como que la gente no duerme por allá se oye o sea es la noche madrugada y la gente anda ahí se oye que anda hablando los carros y aquí no en el rancho está muy tranquilo si quiere uno se sale un rato y escucha uno de los pajaritos cantar respira uno el aire más limpio porque pues cuando voy a Lagos hasta se mira así como mucho pues mono no sé como le llame y de este y pues sí por eso me gusta más el rancho es más tranquilo pues más relajado se siente uno ¿tú sientes que te hace falta algo acá o estás completamente feliz? pues yo gracias a Dios me siento a gusto tengo todo lo que necesito créjenos que sería muy difícil para nosotras adaptarnos a este estilo de vida pues yo miro que son sencillas yo pienso que no, no les costaría nomás lo que sí les costaría sería comer chile aquí desde el rancho miren mi amiguito ahí atrás hasta aquí este capítulo este episodio de los extranjeros recuerden que estamos recorriendo los 32 estados de México los 32 conociendo para mostrarles a ustedes expresarles para que conozcan cómo es el estilo de vida cómo es viajar por México cómo es vivir en México ¿por qué no? yo soy Katherine Boyce espero que hayan disfrutado muchísimo Gisea Carolina también subió un video a su canal y ese video se los dejo aquí abajo en la cajita cuéntame aquí abajo en la cajita en los comentarios ¿podrías tú vivir la verdadera vida de rancho? coméntalo aquí abajo en la cajita en los comentarios la verdad yo me voy de aquí muy complacida muy feliz con esta familia por haberme permitido estar acá y tener esta experiencia tan pero tan agradable tan bonita gente comenten aquí abajo a qué estado debemos ir qué otro lugar debemos visitar qué más debemos hacer aquí en México yo soy Katherine Boyce aquí abajo todas mis redes sociales y recuerden este es un viaje sin retorno a casa hasta descubrir los 32 estados de México